Y seguimos con asistidos, imparables como siempre Las manos arriba que suene, que suene Las manos arriba que suene, que suene Cervecita, cervecita, compañera, ¿dónde estás? Cervecita, cervecita, no te dejaré jamás Mi consuelo en tristezas y alegrías eres tú Mi consuelo en tristezas y alegrías eres tú Cervecita, dulce amiga, mis penas te contaré De amarguras que yo tengo por causa de un falso amor Esa mujer me ha engañado y no la puedo olvidar Mi consuelo, cervecita, tomaré para olvidar Me gustan, me gustan los reyes Me encanta, me encanta, no sé quién Qué rico que suena, no sé quién De Bolivia, un montón para ti Las manos arriba que suene, que suene Las manos arriba que suene, que suene Sigue sonando, sigue bailando Cervecita, cervecita, compañera, ¿dónde estás? Cervecita, cervecita, no te dejaré jamás Mi consuelo en tristezas y alegrías eres tú Mi consuelo en tristezas y alegrías eres tú Cervecita, dulce amiga, mis penas te contaré De amarguras que yo tengo por causa de un falso amor Esa mujer me ha engañado y no la puedo olvidar Mi consuelo, cervecita, tomaré para olvidar Cervecita, por favor, tomaré para olvidar Mis penas se acabarán y me sufrir Cervecita, por favor, tomaré para olvidar Mis penas se acabarán y me sufrir Cervecita, por favor, tomaré para olvidar Mis penas se acabarán y me sufrir Cervecita, por favor, cervecita, por favor, tomaré para olvidar Mis penas se acabarán y me sufrir Cervecita, por favor, tomaré para olvidar Mis penas se acabarán y me sufrir Cervecita, por favor, tomaré para olvidar ¡Vale!